Hola, ¿cómo están nuevamente? Bueno, vamos a empezar con los pasos para la aplicación de la resina apóxica para así lograr un acabado final perfecto. Los pasos del sistema de la inspección del área. Vamos a comenzar con eso que es muy importante. Ahora voy a nombrar los pasos y en las siguientes imágenes vamos a ver uno por uno cómo se hacen. Primero, bueno, la inspección del área. Donde se va a aplicar. Luego la preparación de la superficie. Luego se aplica un producto que le denominamos ligante. Luego va el primer o fascote. Y por último la resina apóxica. Con las diferentes técnicas que apliquemos que también en el segundo capítulo del curso vamos a ver las técnicas de aplicación de resina apóxica. Para la técnica 3D, por ejemplo, se le agregaría, luego de la capa de resina, el vinil. El vinilo con la imagen que queramos y la resina transparente. Ya vamos a hablar de todo eso. Van a haber imágenes y van a haber ejercicios para ver cómo se usa. En la inspección del área, en este caso, por ejemplo, la imagen les está mostrando unos cerámicos. Lo que debemos hacer es cubrir las juntas antes de aplicar la resina. Esta es la más normal que apliquemos sobre cerámicos viejos resina apóxica. Es lo que más se usa. También se aplica sobre carpetas. Pero este es como que es lo más común que van a utilizar. En este caso ven los mismos cerámicos que mostramos recién lisos. Y en esta otra imagen hay cerámicos que la idea fue resaltar o darles brillo sin tener que usar ceras. Entonces se le aplicó una capa de resina apóxica transparente que además de emparejar la rubosidad que ya tenían los cerámicos, porque al ser autonivelante se empareja un poco, según la cantidad que le echemos, le dio ese aspecto genial. Acá estamos viendo el tratamiento de las juntas o grietas. Como podemos ver en esta imagen, el tratamiento de las juntas es un revestimiento para reparar rápida y fácilmente huecos y brechas en superficies de cerámicas o carpetas. Se puede hacer con cualquier tipo de material el tratamiento de juntas. Puede ser con algún cemento especialmente para eso, puede ser con enduidos. Es indistinto. Lo importante es sí cubrirlo para no utilizar mucho más material en la superficie, porque claro, al ingresar el material ahí en las juntas que tengan, van a necesitar más material. Todo lo que hablamos, que sería esta primera parte del curso, Acá vemos bien de manera gráfica todas las capas y como todo lo que estuvimos hablando hasta recién. Tenemos primero una base de cemento, se ve abajo, luego la capa del ligante o microcemento, en realidad están las dos capas ahí, porque si tenemos el cemento que no está bien nivelado, lo que nos conviene es aplicarle un microcemento autonivelante, por eso es que está ahí, se muestra la capa del microcemento autonivelante, para dejar la superficie perfectamente lisa, porque esa es la idea, la superficie tiene que quedar bien lisa, después tenemos el ligante, que es para sellar el microcemento, para que no se desprendan partículas, el microcemento, lo que está nuevo, recién hecho, de cualquier manera, aunque sea viejo, hay que poner el ligante, luego sigue ahí en azul la capa de primer o fascote, que es la pintura para tener mayor adherencia, y por último, se ve la resina epóxica, con la técnica que le vamos a explicar después, ahí está perfectamente explicado, mostrado para que entiendan, la base de cemento, el microcemento, ligante, primer o fascote, y la resina epóxica. Acá vemos nuevamente las aplicaciones, entonces dijimos que se puede aplicar sobre carpeta, sobre cerámica, madera, he hecho en pisos de madera y queda muy bien, sobre vidrio, metal, escaleras, en las escaleras, solamente en la parte horizontal, no se puede aplicar en la vertical, sobre mesadas, también sirve para piscinas, eso ya es tema para otro curso, pero se puede aplicar en el suelo, no de las piscinas, queda excelente, con una imagen abajo 3D, sirve para hacer artesanías, y para hacer encapsulados. Acá le quería dejar unos ejemplos, este de encapsulado, perdón, y esta es una artesanía, no son los temas a tratar en este curso, porque como sabemos es para pisos, pero para que tengan idea, otras cosas que se pueden hacer con resina epóxica. Ahora van a ver un videíto cortito, estamos mezclando con una agujereadora, y con el shiffler, con el mezclador shiffler, en el envase de la resina, le agregamos el agente catalizador. Bueno, eso es todo, finalizamos así la primera etapa del curso, no tengan miedo, no se asusten, miren los siguientes capítulos, que van a ver que es muy fácil, ahora vieron una parte teórica, y por ahí como que tienen miedo, les parece que es algo muy sencillo, mucho más sencillo que pegar cerámicos, o porcelanato.